en la segunda venida hermanos están aquí conmigo señores en la segunda venida cuando él aparezca en el caballo blanco todo ojo lo va a ver ahí se cumple apocalipsis del capítulo 1 y el versículo 7 cuando dice que él viene con las nubes y todo ojo le verá esas nubes posiblemente tienen que ver sus ejércitos y la misma iglesia que viene glorificada con él mire apocalipsis 19 y el versículo 14 dice y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos por eso digo que viene con la iglesia porque la iglesia es la que viene vestida de lino fino limpio y resplandeciente porque apocalipsis el capítulo 7 y 8 dice gozémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido de que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino son las acciones justas de los santos amén mis hermanos entonces cuando ese versículo dice y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos tiene una referencia a la iglesia del señor mire segunda de tesalonicenses el capítulo 1 y el versículo 10 Pablo dice cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyentes los que creyeron por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros alabanzas al nombre del señor así que el señor en su segunda venida viene con sus ejércitos pero también viene con su iglesia para establecer el reino milenial el israel increíble endurecido está representado en las cinco vírgenes insensatas las cinco vírgenes insensatas ahora estas parábolas que aparecen en mateo cap esta parábola que aparece en mateo 22 y aparece acá en san lucas el capítulo 14 verso 16 en adelante donde la leemos y dice que el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que quiso hacer fiesta de bodas a su hijo dice que ya estando todo preparado entonces mandó a traer los convidados los convidados de tarjeta de invitación invitados de especialidad de gala llévemele esta tarjeta y dígale que tiene preferencia que yo lo estoy invitando a la boda de mi hijo que se va a casar alabanzas al nombre del señor alabanzas al señor pero resulta que cuando ya todo estaba listo mandaron a traerlos y entonces los que recibieron la tarjeta exclusiva de invitación comenzaron a disculparse dígale a su amo que me acabo de casar y tengo que ir a recibir mi mujer dígale que no puedo ir que me excuse fueron donde el otro y el otro dijo dígale a su amo que acabo de comprar una yunta de bueyes y tengo que irlos a ensayar y fueron los emisarios donde el otro y el otro dijo dígale a su amo que me disculpe porque acabo de comprar una hacienda acabo de comprar una finca y tengo que ir a ver esos linderos así que los famosos invitados con tarjeta de honor y con preferencia se negaron a venir a la fiesta de las bodas del hijo aló esos son la nación de israel pero se sintetiza solo los que son incrédulos los que rechazaron esas parabolas nos están mostrando las cinco insensatas que no quisieron que no se aprovisionaron acá no las está diciendo de otra manera y no están presentando al israel incrédulo al que no quiso atender al que no quiso ir a la a las bodas a la fiesta de las bodas del patrono del padre de familia que le hizo fiesta de bodas a su hijo eso representa al israel incrédulo señores al israel incrédulo alabanzas al nombre del señor mire son parábolas que representan al israel endurecido e incrédulo que rechazó la invitación a las bodas a las bodas y su fiesta los cuales serán destruidos en el periodo de la gran tribulación porque cuando porque cuando cuando el padre de familia vio que todo estaba listo pero los invitados de honor no llegaron entonces se perdió la invitación ahora quien invitamos pues a la fiesta entonces allí es donde viene la convocación a las naciones que nosotros yo he predicado eso y eso es un mensaje hermoso aquí para nosotros hermanos porque eso lo aplicamos entre nosotros porque el israel el israel fue el que el invitado de honor pero el israel rechazó a lo suyo vino lo suyo no le recibieron más a los que le creímos al señor y lo recibimos nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios entonces siempre yo lo he predicado y eso es elegantísimo hermanos elegantísimo predicar sobre eso porque siempre he hecho la aplicación de que ese pueblo es el israel que rechaza al señor jesús que rechazó la obra del calvario su sepultura su resurrección y entonces ante el rechazo de la nación de israel el señor nos hizo la invitación a nosotros y nosotros venimos a ser vean nosotros somos el producto en otras palabras somos el producto no de una invitación especial con tarjeta de honor nosotros somos el producto de un llamamiento a última hora porque el padre al ver la mesa servida al ver todo que estaba allí y los invitados no llegaron entonces le dijo a los a los siervos váyanse por las calles tráigame a todo el que se encuentre tráigame los mancos los cojos los tuyidos los sarnosos a todos los que encuentre a la vela del camino váyase a los parques váyase por los caminos váyase por las calles váyase por las laderas váyase por las montañas y tráigame a todo aquel que se encuentre para que se llene mi casa se coman esta comida porque de cierto digo que los que fueron invitados no eran dignos eso tiene una aplicación acá entre nosotros hermanos una aplicación aquí entre nosotros de que nosotros debemos de sacar pecho pecho porque el señor nos prefirió a nosotros Israel lo rechazó y el señor nos abrió la puerta a nosotros así que nosotros somos salvos de pura gracia hermanos de pura gracia nosotros nosotros según los judíos no estábamos metidos en este programa pero Dios si nos metió en el programa y por eso fue que le dio espíritu espíritu de estupor a Israel ojos con que no vea oídos con que oiga pesadamente y cabeza o cerebro para que no puede entender para que Israel pudiera desechar al señor y el señor podernos extender la invitación a nosotros ¿entiendes? de última hora de última hora por eso yo digo mis hermanos por eso digo que después del levantamiento de la iglesia no hay salvación para las naciones gentiles vean hermanos vean es que Israel ha estado reprimido por siglos y siglos por años Dios los tiene allí en el stand by allí allí vean la posición del señor ante Israel y ante nosotros las naciones gentiles es la posición de el guarda de tránsito el guarda de tránsito en la ciudad se paró en la ye aquí en la ye y a esto les dice esperen 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 y a los de este lado les está haciendo la ceñita pasen 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 y usted ve esa carramenta que va pasando mientras que los otros están represados allá eso es lo que Dios está haciendo con todos nosotros a Israel lo tiene allí estancado espera Israel espera Israel y mientras Israel espera mueren y mueren y mueren y guerras y guerras pero Dios los tiene allí porque nos abrió la puerta a todos nosotros y nos está diciendo entra entra Israel entra pueblo entre gentiles entren es el momento entren la puerta está abierta entren cuando ya haya entrado el grupo que Dios quiere entonces Dios cierra la puerta la sierra y se vuelve a su Israel abrirle la puerta a Israel a restaurar el tabernáculo de David que está caído y que por años Israel ha estado abandonado en la vida espiritual entonces Dios se vuelve a su nación Israel para restaurar los hermanos va a creer que va a haber salvación con toda esta gabela con toda esta gabela no hermanos el día aceptable es hoy hoy es el día aceptable hoy es el día de salvación hoy la puerta está abierta para que la gente pueda entrar alabanzas al nombre del Señor hoy su mano y su brazo está extendido por eso los amigos deben de ser inteligentes sabios sabios aproveche la oportunidad llegará el momento en que no habrá oportunidad esta noche es definitiva para usted esta noche atrévase a hacer una decisión de verdad con el Señor deje esa mecha de mundo que ese mundo nada da deje ese mundo malo que no le da sino problemas que no le trae sino dificultades que no le trae sino muerte venganza destrucción y venga hacia los pies del Señor que Dios tiene cosas grandes para darle alabanzas al nombre del Señor Jesús ninguno de los que estamos aquí nos avergonzamos de haber conocido al Señor antes al contrario mis hermanos nos sentimos felices nos sentimos contentos nos sentimos bienaventurados porque porque fue el único que pudo erradicar la maldad de nuestros corazones fue el único que nos pudo liberar del alcohol fue el único que nos pudo liberar del bazuco la marihuana la morfina y de tanto vicio fue el único el que nos pudo liberar del satanismo el agorerismo la adivinación el sortilegio fue el único que nos pudo liberar de los juegos de azar fue el único que nos pudo liberar del homosexualismo lesbianismo del adulterio de la fornicación y de tanta cosa mala y fue Cristo el único que nos pudo salvar el alma por eso que bueno que en esta noche hubiese una persona aquí que decidiera su vida para Dios que bueno que bueno que bueno que bueno que hubiera aquí una persona que decidiera su vida para Dios habrá aquí una persona que decide su vida para Dios en esta noche habrá un amigo habrá una señorita habrá un caballero que quiera entregar su vida al Señor hoy es el día aceptable hoy es el día de la salvación que bueno que pudiéramos orar cierto hermanos que pudiéramos orar por un amigo una amiga levánteme la manita un amigo que quiera que necesite de Dios en esta noche levánteme la manita una persona que haya venido al culto y que necesite de Dios en esta noche queremos orar a su favor queremos orar a su favor yo le recomiendo este Cristo glorioso yo le recomiendo al Señor Jesús habrá una persona que está apartada de los caminos del Señor y hoy quiere reconciliarse con el Señor hoy quiere reconciliarse con el Señor yo quiero invitarle de una manera de una manera especial vea yo paro la enseñanza aquí con el anhelo de orar por una persona con el anhelo de ver una persona que viene al altar con el anhelo de ver una persona un joven una señorita o quien sea que venga a los pies del Señor y le diga Señor aquí está mi vida Señor no tengo paz no tengo gozo no hay alegría no hay felicidad mi vida ha sido una vida perdida arrastrada Señor una vida miserable yo lloro Señor por dentro y río por fuera porque no tengo paz en mi corazón pero yo he escuchado que usted da paz en el alma y yo se lo recomiendo Cristo da paz en el alma será que una persona en esta noche habrá un joven habrá una señorita alabanzas al nombre del Señor vaya pensándolo pues porque yo quiero orar por una persona en esta noche vaya pensándolo vean hermanos vean ante la negativa de los judíos a la invitación a las bodas a las a la cena de las bodas el Señor les tiende la invitación a las naciones gentiles y esa invitación a las naciones gentiles los tienen que hacer los 144 mil y todos los judíos que se conviertan en el periodo de la gran tribulación invitar naciones a la fiesta alabanzas al Señor Jesús mire el capítulo Zacarías 13 8 dice y acontecerá en toda la tierra dice Jehová que las dos terceras partes serán cortadas de de entre ellas y se perderán más la tercera quedará en ellas eso tiene que ver ya con el Israel el Israel incrédulo porque Dios en el periodo de la gran tribulación meterá Israel en el fuego Israel va a quedar en las manos del del anticristo Israel le va a tocar sufrir todo este asunto de la gran tribulación y dentro de esa de esa tribulación muchos de los israelitas que no creen que no creen al mensaje de los 144 mil van a ser destruidos mire Zacarías 13 9 dice y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro él invocará mi nombre y yo le oiré y diré pueblo mío y él dirá Jehová es mi Dios pero eso tiene que ver allá Israel le toca que tomarse el trago amargo del periodo del periodo de la gran tribulación Zacarías 14 1 dice aquí el día de Jehová viene y en medio en medio de ti serán repartidos tus despojos verso 2 porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén porque Jerusalén será invadida y precisamente que será lo que estamos leyendo allí yo reuniré las naciones a través de los espíritus estos del anticristo del falso profeta que van a las naciones para reclutarlos para la batalla eso tiene que ver allí porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada Jerusalén mire va a haber una invasión pero eso será en el en el periodo de la gran tribulación eso es acercándose a la gran batalla del armagedón y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio más el resto del pueblo no será cortado de la tierra ahí está el creyente y está el incrédulo el israel incrédulo es el que será masacrado el que será torturado las mujeres serán violadas van a ser saqueados pero hay otro resto que va a permanecer por eso israel va a pasar por allí y eso tiene que ver con con las cinco virglas cinco prudentes las cinco insensatas de lo que venimos diciendo el verso 3 dice después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla ante la negativa del del israel incrédulo y endurecido se le extenderá entonces la invitación a las naciones gentiles y las que sobrevivan de la gran batalla del armagedón sacarias catorce seis dieciséis todos los que sobrevivieran de las naciones que vinieron contra jerusalén es en la batalla del armagedón serán vea subirán de año en año para adorar al rey a jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos pero tiene que ver con las naciones que sobrevivan de la gran batalla del armagedón vea la figura que nos presenta san mateo el capítulo veinticinco y el verso treinta y uno esa figura de que cuando el hijo del hombre venga en su reino entonces hará lo que hace el pastor apartando las ovejas a su mano derecha y los cabritos a su mano izquierda a los de su mano derecha les dirá vení bendito de mi padre al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre me diste de comer tuve sed me diste de beber estuve en la cárcel y me visitaste en los hospitales fuiste a verme le van a decir cuando te vimos hambriento sediente en la cárcel te vimos en los hospitales y te auxiliamos el señor les va a decir por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hiciste estas son las naciones que han procurado el favor para con Israel que en el transcurso de todos los años de toda la historia de Israel a lo largo y a lo ancho han sido naciones que han procurado el favor para la nación de Israel que han hecho pacto con Israel que han hecho alianza que le compran su mercancía que le compran su petróleo etcétera etcétera y que cuando las naciones enemigas han venido a bombardear hay otras naciones que han sacado la cara por Israel esas son las benditas de Jehová que van a sobrevivir en la batalla del Armagedón para entrar al reino milenial y estar con el señor mil años es una gabela es una bendición que Dios le da a las naciones por cuanto han procurado el favor para con Israel las malditas de la mano izquierda apartados malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles o sus demonios porque tuve hambre y no me diste de comer tuve seno me diste de beber estuve en la cárcel y en los hospitales y no viniste a verme etcétera y que el señor ellos le preguntarán cuando te vimos hambriento sediento en la cárcel y en los hospitales y no te auxiliamos el señor le va a decir por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeños mis hermanos más pequeños a mi no lo hiciste esas son las naciones que van a perecer en la batalla del Armagedón y que van a ser exterminadas son las malditas de Jehová y esas son las naciones que han procurado siempre el exterminio a Israel que han querido borrar a Israel del mapa como los nazis y como los iraquíes y toda esa parrandada de gente de ese medio oriente que se la tienen velada a la nación de Israel y no ha hecho sino masacrarlos matarlos y acabarlos son los malditos que perecen en la gran batalla del Armagedón alabanzas al nombre del Señor para que usted entienda cuando lea las figuras que nos presentan las sagradas escrituras alabanzas al nombre del Señor Jesús a Él sea la gloria pero que esas naciones vuelvo y repito esas naciones que van a estar en la era milenaria no van a ser salvas porque cuando porque porque cuando cuando el diablo se ha desatado por un poco de tiempo mire Él vuelve y engaña mire aquí en Apocalipsis el capítulo 20 hay aquí una descripción que dice y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo en y una gran cadena en la mano y dice y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo y lo y puso y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que se cumpliesen mil años y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo así que en los mil años el diablo va a estar preso va a estar sentenciado él tiene una condena de mil años y eso de que el ángel viene con una gruesa cadena simplemente es una figura que se nos presenta allí una figura literal que se nos presenta para darnos a entender que al diablo el señor le va a quitar todo el poderío que tiene y el diablo va a quedar reducido a la impotencia hecho una mecha y no va a tener poder para influir en la humanidad el mal pensamiento la mala intención para darle fuerza a la ley del pecado que todavía queda en la vida de todas esas naciones entonces por eso las naciones van a estar en su cuerpo natural porque no son transformadas pero no tienen inclinación ni instigación al pecado porque el que instiga a pecar y a inclinar a la maldad está preso señores y el señor le quitó todo el poderío que tiene alabanzas al señor para que en su reinado él no tenga ninguna oposición no tenga ningún enemigo que le contrarreste sino que el señor puede establecer su reino y la paz y el gozo y el conocimiento se desborde por toda la tierra pero cuando se cumpla la misión la condena de satanás el versículo 10 acá dice que el diablo vuelve a ser suelto mire el verso 7 el verso 10 dice cuando los mil años se cumplan satanás será suelto de su prisión y saldrá mire por eso por eso no le garantizo salvación así entre sea seleccionado y sea un sobreviviente que de la batalla del armagedón y entre para estar en la era milenaria mire aquí lo que pasa el diablo cuando sea suelto vuelve y las engaña mire cuando los mil años se cumplan satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra a goy a mago a fin de reunirlos para la batalla el número de los cuales será como la arena del mar esta no es la batalla de armagedón esta es otra batalla que se sucede después de los mil años porque todas las naciones que entraron el diablo vuelve y las engaña y le queda fácil porque ellas no fueron redimidas ellas no fueron selladas para salvación simplemente vivieron un estado de santidad alabanzas al señor que dios les dio la gabela de estar allí por el favor que le hicieron pero satanás vuelve y las engaña y mire lo que pasa dice y el verso 9 dice y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos que es israel y la ciudad amada que es jerusalén y de dios descendió fuego del cielo y los consumió entonces cuál es la garantía de salvación hermano javier cuál es la garantía de salvación que hay no hay garantía no hay garantía israel se salva y eso que una partecita de los que pudieron creer se salvarán porque dios los preservará pero de todas las naciones es cuál es la garantía vean hermanos la única garantía es hacer parte de esta iglesia que se va a ir al cielo es la única garantía de salvación que tenemos y yo ya le cierro aquí ya le cierro aquí pero sigo con mi anuncio quiero orar por una persona en esta noche estén de pie mis hermanos mañana continuamos cómo les ha parecido esta noche entiende algo aprendimos si o no algo recordamos vamos a orar por una persona yo quiero orar en esta noche por una persona yo no sé pero yo tengo acá mi sentir en mi sentir que aquí hay una persona que necesita de dios en esta noche será que oramos por una persona levánteme la manito los hermanos que quieren orar por alguien los hermanos la iglesia que quiere orar por una persona en esta noche una persona que ha venido triste angustiada apesadumbrado sin norte no sabe qué hacer no sabe qué camino correr en esta noche hay salvación en esta noche hay vida eterna levánteme su mano venga vamos a orar por usted venga a este altar vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo denme esa oportunidad de orar a su favor en esta noche el Señor el Señor le ama y el Señor no quiere que usted perezca sin salvación hoy es el día aceptable hoy es el día de la salvación un joven una señorita un anciano una persona un adulto quiero orar por esa persona en el nombre del Señor en esta noche habrá una persona aquí habrá un amigo aquí con nosotros que quiera hacer su decisión para Dios quiero orar a su favor porque no se prepara porque no decide su vida para Dios hoy hoy que es tan fácil hoy que Dios está al tanto de nosotros hoy que su misericordia está extendida vamos a orar en esta noche mis hermanos por todos los amigos vamos a orar por todos los amigos que han estado aquí o que están todavía aquí vamos a orar para que Dios sea orando de una manera especial que Dios sea ayudándolos a entender a comprender que Dios sea ayudándolos a decidirse para Dios porque hay que decidirse para Dios hay que decidir nuestra vida para Dios levante tus manos en el nombre de Jesús soberano mi Dios en esta noche invocamos tu nombre glorioso Señor tú eres grande tú eres poderoso y hacedor de maravillas mi Señor que Dios no no